Le voy a leer esta otra noticia de Vox Populi que dice que la influencia de Begoña Gómez a Europa logró en un mes el rescate mientras que otras esperaron un año. Al parecer las presiones de Aldama en transportes y la buena relación de la compañía con Moncloa y Gómez lograron el primer rescate en tiempo récord y el más voluminoso. ¿Cómo ve usted esto? Que esta señora que es patrocinada por una empresa se reúna con el CEO en medio del rescate y luego su marido ni siquiera se salga del Consejo de Ministros para dar un rescate y encima el rescate para que no tenga la intervención de Europa lo dan troceado. Pero es que lo que hemos hablado más veces, un hecho que es objetivo es que en cuarenta y pico años nunca ninguna esposa de presidente del gobierno había estado metida en ningún lío. Eso ya dice mucho. Y luego las cosas concretas, te vuelvo a insistir, yo no sé, supongo que se está publicado, estará acreditado, etcétera, pero datos ya aprobados, objetivos, hay suficientes como para que todos pensemos que eso no se puede hacer, que desde luego el presidente del gobierno tenía que haber hecho algo. Y él no quiere dar ninguna explicación, que eso es lo que es grave, que estos días en el Congreso él dice, voy a hablar, y lo que dice es que su esposa es una gran trabajadora y una gran profesional y que a los demás le tenemos manía. Pero que no, que lo que nos tienes que decir es, si es verdad que la carta ahí está firmada. Dice, no, pero eso era una carta, no tiene que ver, etcétera. No, no, tú lo que nos tendrás que explicar es si los hechos que se están diciendo que son objetivos han sido así y si después de la recomendación esa empresa tiene una ayuda o no la ha tenido. ¿La ha tenido? Bueno, pues evidentemente eso muy bonito no es. Si es un delito o no, eso ya lo tendrán que decir los tribunales. Pero, ¿qué es un motivo suficiente para dimitir? Evidente. Pues señor García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto.